Hola gente, hoy les vengo a dar una noticia, y es que a partir de noviembre voy a subir un contenido específico, y es dar explicaciones de algunos personajes, y si se preguntan por las animaciones de DC2, pues no se si seguiré con eso porque estoy tratando de subir un cortometraje en esa app, pero tengo poco espacio, por lo que no se si voy a tener tiempo, pero si voy a subir para yo en la serie de ROM VSSCP para terminar la era, siéndoles sinceros no sabía de que va a tratar el canal, y cambiar el contenido cada dos semanas no hará que el canal crezca, y subir vídeos random a lo absurdo tampoco, y entonces me gustaría subir este tipo de vídeos como en este canal ya que sube vídeos interesantes, y a mi me gustaría hacer algo similar sin calcarlo.